El Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad, el Dios que aún los vientos le obedecen una palabra es suficiente para los muertos levantar Nadie es como él, oh gran yo soy Tú eres el Dios que adoramos Todopoderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Él derrotó la muerte y el pecado Glorioso redentor Mi Rey te adoré amor El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros Nuestra culpa y transgresión Jesús Jesús Exaltado sobre todo Nombre sobre todo Nombre Solo en él hay salvación Nadie es como él, oh gran yo soy Tú eres el Dios que adoramos Todopoderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Tú eres el Dios que adoramos Quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso redentor Y Rey te adoramos A él sea la gloria y el poder Todo es de él Y para él A él sea la gloria y el poder Todo es de él Y para él Tú eres el Dios que adoramos Todopoderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso redentor Y Rey te adoramos